¿Qué tal? Pues esta semana amanecimos con la noticia que Netflix estaba permitiendo finalmente a los usuarios que puedan ver parte de su contenido de manera gratuita. Esto no es algo únicamente de Netflix, ya antes habíamos visto otras compañías como HBO durante la pandemia ponen disponibles ciertos contenidos de manera gratuita para que los usuarios puedan ir conociendo la plataforma y pues más adelante si les gusta lo que estaban viendo puedan unirse. En el caso de Netflix pues es muy sencillo, lo único que necesitas hacer es irte a la dirección www.netflix.com-watchfree en automático pues la plataforma va a determinar en qué país estás y te lo va a poner en el idioma que corresponda. Pero entiendo que las series y las películas que están disponibles no varían dependiendo del país en el que te encuentras. Como te puedes imaginar se trata de contenidos originales de Netflix. ¿Qué es lo que podemos tener disponible? Bueno, tenemos principalmente series y películas. En el caso de las series vas a tener disponible el primer episodio de cada una de estas series. En el caso de las películas tienes la opción de ver la película completa. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, no podía faltar. Stranger Things es una de las series. Es la serie realmente más popular de Netflix. Es una serie para adolescentes que tiene ya un par de temporadas y estamos a espera de la siguiente temporada que no sabemos si va a ser la última. Este es un grupo de adolescentes, bueno niños ya entrados en la adolescencia, en un pueblo ficticio de Hawkins en Indiana que tratan de resolver un misterio cuando desaparece uno de ellos. ¿Qué es lo que necesitas hacer para ver estos capítulos? Pues simplemente tienes que darle a ver ahora y lo único que va a hacer es empezar a cargar la película. Te va a decir por ahí algún aviso sobre si el capítulo tiene algo que pudiera ser inapropiado. Entonces te lo voy a ir mostrando o no, te pones un poco de información y te puedes ir directo al episodio. Es un episodio que vas a poder ver de cada una de las películas, de las series que están disponibles. En el caso de las películas lo vas a poder ver. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a revisar rápidamente. En el caso de películas, tiene la película de comedia misterio a bordo. Esta es una de las películas más populares de Netflix. Es una que viene en ese paquete de películas que hizo Adam Sandler. Adam Sandler firmó un contrato con Netflix para hacer, creo que son siete películas las que podía realizar. En la cual le dieron bastante libertad creativa para que Adam Sandler pudiera hacer el tipo de comedia que le gusta. Misterio a bordo, que protagoniza él junto a Jennifer Aniston. Es una pareja que durante un viaje a Europa tratan de resolver el misterio de un asesinato que se da a bordo de un yate de un multimillonario. ¿Qué más tenemos? También vamos a tener el primer episodio de una de las series españolas más populares de Netflix. Yo diría que junto con La Casa de Papel es una de las series favoritas de todos. Es un drama juvenil que mezcla muy bien varios de los clichés adolescentes. Maneja temas como pudieran ser problemas adolescentes, problemas en la escuela, bullying. Todo alrededor de la resolución de un misterio de un crimen que se da durante esta primera temporada. La premisa arranca cuando tres jóvenes de clase obrera asisten a una de las escuelas privilegiadas más exclusivas de España. Bueno, esta es una de las series favoritas de muchos de nosotros. Esta primera temporada encontraba, entre otros, con la actriz mexicana Dana Paola y la que lanzó la fama a la actriz española Esther Esposito. Si quieres ver el primer episodio de Élite también lo vas a tener disponible. Para los más pequeños, bueno, tienes Jefe en Pañales de Vuelta a Negocios. Esta es una serie original que está realizando Netflix en colaboración con DreamWorks basado en los personajes de la película, obviamente, de Jefe en Pañales. Es muy divertida si tienes chicos pequeños, van a divertirse mucho. También vamos a tener otra película. Se trata de la película Bird Box. Esta película, la película a ciegas, que en su momento tuvo un poquito de polémica por la comparación que se hizo de la película junto con la de Un Lugar en Silencio. Ambas tenían unas tramas bastante similares donde sucedía una catástrofe, una invasión por entidades que no quedaban muy seguros si eran extraterrestres o habían surgido de una parte del planeta. Y en el caso de Un Lugar en Silencio, pues las personas no podían hablar. En el caso de Bird Box, tenían que permanecer sin abrir los ojos. Esta es una película que se desarrolla donde pasan cinco años después de que fuerzas jamás vistas condujeron a la población al suicidio. Una sobreviviente y sus hijos lo arriesga todo para buscar un refugio. Esta película protagonizada por Sandra Bullock por mucho tiempo fue la película más popular de Netflix hasta que se estrenó este año la película de Misión Rescate y le quitó esta primer posición. Aún así es una película muy, muy buena que puedes ver en Netflix y ahora de manera gratuita. Y finalmente vamos a ver un par de cuestiones que vamos a poder ver aquí. La miniserie, así nos ven, que está clasificada como la mejor miniserie o la mejor producción de Netflix según el Internet Movie Database. Va a estar disponible en su primer episodio. Cuenta la historia real de cinco adolescentes del Harlem que quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un brutal ataque en Central Park. Como decimos, está basada en una historia real. Vas a poder ver el primer episodio de esta miniserie. También vamos a poder ver el primer episodio de una serie que tiene un nombre El Amor Ciego. Se trata de una especie de experimento social. Nick y Vanessa Leiche van a ser los presentadores de este experimento donde las personas solteras van a buscar el amor y se van a comprometer sin haberse visto antes en persona. El Amor Ciego también vas a poder ver el primer episodio. Otra película más que va a estar disponible en esta versión de prueba gratuita de Netflix es Los Dos Papas. Es una muy muy buena película que nos muestra lo que sucedió cuando se da una de las crisis más profundas en la iglesia católica moderna. Vemos como el Papa Benedicto XVI forma una alianza bastante impensada con quien sería más adelante el futuro Papa. El Papa Francisco está basada en hechos reales con increíbles actuaciones, entre otras, de Anthony Hopkins. Vamos a poder verla de manera gratuita. Otro documental que vamos a poder ver el primer episodio de la serie Nuestro Planeta. Vamos a poder experimentar la belleza natural de nuestro planeta y descubrir cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos. Este es uno de los documentales más ambiciosos realizados por parte de Netflix. Recuerda, también vas a poder ver un episodio disponible de Nuestro Planeta. Finalmente, la última de las producciones que vas a poder disfrutar en esta prueba gratuita es Grace and Frankie. Es una serie de comedia que lleva ya varios años en Netflix con muy buenas críticas. Es una serie muy divertida sobre dos amigas que les sucede algo totalmente inesperado. Sus esposos les anuncian que las van a abandonar porque piensan irse a vivir juntos. Entonces, estas son dos mujeres. Bueno, realmente no eran amigas al principio de la serie. La situación las junta y termina convirtiéndose en amigas. Es una serie de comedia muy divertida, Grace and Frankie. Vas a poder ver el primer episodio. Pues bueno, esto es todo lo que puedes ver disponible de manera gratuita por parte de Netflix. Aquí te dice cómo puedes ver Netflix gratis. Simplemente tienes que irte a netflix.com watch free. Y si al final de ver cualquiera de las series, las películas, decides suscribirte, te recuerdo que simplemente necesitas hacerlo ya sea a través de una tarjeta de crédito o de débito o a través de las tarjetas precargadas donde puedes comprar una de estas tarjetas y poner el código para tener el saldo. Bueno, espero que la información te sirva. Déjanos tus comentarios y nos vemos los días domingos con los estrenos semanales de Netflix. Hasta la próxima.